Nadie puede negar que Kevin se ha convertido en uno de los participantes más queridos del desafío y también un poco polémicos por la relación que tuvo con Natalia, pero de que es un excelente competidor nadie puede decir que no, como dijo Karol en ayer, él no tiene pista mala, en todas las pistas destaca, en todas les va bien, porque primero que todo mentalmente parece que está muy centrado en su juego y físicamente es un 10. Lo cierto es que después de lo que pasó ayer con Andrea Cerna, que le encanta ver el mundo arder, con la pregunta que hizo acerca de lo que dijo Olímpico, de que Kevin no tenía competencia, muchos empezaron a decir que era que Kevin era un agrandado por las caras que hacía y porque él mismo dijo que era muy bueno, se considera muy bueno. Yo no sé la gente qué piensa, o sea que él tiene que decir que es malo, que no se considera tan bueno, si las pruebas están ahí. Todo el que se ha visto el desafío sabe que Kevin es un jugador muy, muy completo, ¿ustedes qué opinan? Así que si fuese agrandado o no, tiene toda su razón de serlo porque ha demostrado que en la pista es un excelente competidor y merecedor de este desafío.